El Tribunal de Puente Alto absolve por segunda vez al imputado Víctor Montoya por ataque a retén de carabineros en las Vizcachas. Vamos a conocer detalles. El contacto es con el periodista Felipe Leiva. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Maca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, claro, porque fue hace pocos minutos que el Tribunal de Puente Alto decidió absolver por segunda vez, como tú decías, y esta vez en forma unánime a Víctor Hugo Montoya Encina. Recordemos, acusado por la Fiscaría de colocar un artefacto explosivo de participar de esta colaboración de un artefacto explosivo en el retén de carabineros en las Vizcachas en el año 2013, para ser más específicos en el mes de febrero. Vamos a escuchar porque estamos junto a Víctor Montoya, que fue declarado absuelto en esta causa por segunda vez, luego de que se diera a conocer esta resolución del Tribunal de Puente Alto. Lo escuchamos. ¿Cómo tomas esta decisión? En la segunda vez, en forma unánime, el Tribunal desdijo que las pruebas fueron insuficientes para comprobar realmente este delito de motivación. Bueno, en una primera instancia, las pruebas y las evidencias siempre fueron insuficientes. Esta vez es lo mismo, no hay nada nuevo en el fondo. Yo creo que se les dio la posibilidad de seguir jugando con el tiempo mío, de mi familia y de mis cercanos. Pero nosotros esperábamos la segunda absolución, ya que, como dije anteriormente, la supuesta investigación que realizó el Ministerio Público, el Gobierno y la Defensora Particular de las Policías no tenían un avaso, o sea, no era algo fundado en algo. Eran especulaciones, eran prejuicios, eran básicamente sospechas. La sospecha yo creo que no justifica 16 meses de que se plantean. No justifica dos años de persecución y, entre otras cosas, de tener que exponerme un segundo de juicidad, de tener que exponerme a la prensa de esta forma. Pero, en el fondo, estamos tranquilos, cansados, pero tranquilos. Sí, sí, porque vivimos a, entonces, el abogado, disfrutando con tu familia, da un largo proceso que teniste con la solución de clientela. Yo creo que, claro, la familia, el abogado, el señor, sí, todos muy felices, yo tranquilos. ¿Cuál es el mensaje de las autoridades, teniendo en cuenta que el mismo gobierno también había manifestado en un inicio cambiar el delito terrorista, después, en la segunda audiencia, nuevamente insiste con este tipo de delitos? Bueno, yo creo que el mensaje lo dan ellos con ese tipo de reformulaciones y dan a entender más que nada que toda su labor es un chiste, que como gobierno no tienen nada de serio. Lo mismo las policías, que tengan todos los instrumentos, etc., para determinar algo y ya no determinándolo sigan estirando la historia. Lo mismo, puedo decir, del Ministerio Público, o sea, como dije anteriormente, que la persona que a mí me está persiguiendo esté siendo investigada, esté siendo también persiguida ahora por un ilícito con el tema de comienzo de droga, como dije anteriormente, y como se dice de forma vulgar, haciendo la mexicana. ¿A mí qué sería eso? Ahora estoy en un fiscal y estos otros dos fiscales, Barri y Toreo, tienen presos a tres personas más por el bombazo de escuelas militares, donde hace no más de una semana se deslegitimaron todas las proyevidencias. Aún así, ellos están cumpliendo una condena de diez meses de investigación. Es que eso es una condena, diez meses es una condena. Las palabras de Víctor Montoya, recientemente afuelto por el Tribunal de Puente Alto, también estamos con su padre. Víctor, ¿cómo toma usted como familia esta decisión? ¿Están confiados, ahora un poco más tranquilos con la decisión del Tribunal de resolver a su hijo? Bueno, totalmente tranquilos, nunca tuvimos ni siquiera la duda de que nuestro hijo no haya cometido ese ilícito. Ellos jamás pudieron probar nada, nunca tuvieron una herramienta que pudiera imputar a mi hijo, jamás ellos pudieron demostrar que mi hijo había hecho ese ilícito. Por tanto, estamos muy contentos, esperábamos esta absolución 3 a 0 nuevamente. Claro que el sufrimiento que hemos tenido casi estos dos años ha sido tremendo, la pesadilla que hemos vivido ha sido tremendo, el gasto emocional que hemos tenido ha sido tremendo. Nunca nosotros pudimos estar tranquilos durante todo este año, pero teníamos la fe y la esperanza de que esto iba a salir 3 a 0. Ahora quiero dejar y ser enfático, a toda la ciudadanía le digo, hoy día nos salió un terrorista libre, hoy día salió una persona inocente libre, que estuvo 16 meses preso, que nunca tuvieron pruebas concluyentes contra él, a quien hay que enjuiciar en este minuto del Ministerio Público, por su inuberancia, por su poco profesionalismo, porque estos señores fiscales, señor Paul Guzmán, señor Enrique Barros, Criter Pleo y Claudio Álvarez, son una verdadera manzana pobría dentro del Ministerio Público. Le digo al señor Chaguan, que Chaguan quiere transparentar su ministerio, tiene que expirpar a estos señores de él, porque además el señor Guzmán en este minuto está siendo sumariado, con un decomiso de droga, que hizo en un lugar en donde a él no le correspondía. O sea, claramente él pasa a llegar a sus padres, no acepta forma limbo, se salta todos los protocolos, o sea, él siempre quiere ser el héroe, esta vez le tocó ser villano. Gracias, Víctor, por conversar con nosotros. Palabras, en caso, y primera reacción de Macarena de esta decisión del Tribunal de Puente Alto de absolver por segunda vez y en forma unánime a Víctor Hugo Montoya Encina respecto a esta colocación de artefacto exclusivo. Recordemos, el 3 de febrero del año 2013, hoy día queda absuelto, ya no hay más instancias para el Ministerio Público de llevar a la justicia a este joven vegano que había sido acusado de colocar este artefacto explosivo. Maca. Claro, escuchábamos ahí las palabras que tú nos traías de también el padre, que ha hablado de lo que ha significado, ¿cierto?, todo este tiempo que ha estado en este proceso, ha dicho que hoy no sale un terrorista libre, sino que sale una persona inocente. Son sus palabras que nosotros las hemos reportado en vivo. Sí, Felipe, estamos contigo. Sí, mira, nos vamos a mover un poquito porque estamos con el abogado también de Víctor Montoya, Rodrigo Román, abogado, estamos en vivo para CNN. ¿Cuál va a ser la medida de aquí en adelante contra el Estado, luego de conocer esta decisión del Tribunal de Puente Alto? Mira, muy probablemente, una vez leyendo el fallo, el día 2 de diciembre tomaremos la decisión si se va a accionar posiblemente en contra del Estado por la responsabilidad que este tiene, particularmente por la obligación de excesiva de libertad de los 16 meses de Montoya. Y también estudiaremos los antecedentes para que se investigue la actuación de la policía y de la Fiscalía en estos casos fundamentalmente por la forma que ellos producen su prueba en lo que dice relación con los testigos reservados. El relato de los testigos reservados viene muy armado, a diferencia de lo que fue en el primer juicio, a diferencia de lo que estos declararon por escrito durante la investigación. Entonces hay sospecha de que efectivamente eventualmente pudiera mostrar el delito para su testimonio. Ahora, como son reservados estos testigos, no sabemos su identidad, no sabemos quiénes son. Es un tema que la Fiscalía tiene que ponerse las pilas e investigar, como así también, la Fiscalía Nacional yo creo que debe evaluar la permanencia de los fiscales, tanto de la Fiscalía Nacional como de los otros que lo acompañan en estos juicios, porque en varias ocasiones han perdido juicios en el momento de calificar ellos con un delito de carácter terrorista. Y así mismo también ha quedado al descubierto la falta de prolijidad y del profesionalismo de la policía y del ministro público. O sea, sin lugar a dudas, hay una satisfacción personal, profesional, también hay una satisfacción como equipo, todos los abogados de la Asesoría Popular que trabajamos en la defensa y, por supuesto, aquí la satisfacción por la familia, porque la tranquilidad que le viene luego de dos años de un verdadero martirio a propósito de estas falsas imputaciones. Para nosotros, sin lugar a dudas, es un triunfo importante, porque en el fondo también es un contrapeso a la marea criminalizadora y existe el último tiempo que han concertado desde la clase política, porque está desde aquella y instrumentalizando entonces al ministro público y a la policía, entonces con nosotros es un paso importante. El caso de bombas, el primero, ¿sigue peleando para este tipo de decisión? Sin lugar a dudas, sigue peleando, los fiscales son los mismos, las policías son las mismas, las champonadas son las mismas, las de regularidad son las mismas, las de precisión son las mismas. Entonces, no es probablemente el mismo libreto que hizo en su momento el doctor a fiscal Alessandra Peña. En el libreto, el relato que yo importaba por el general y no la actualidad. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, entonces, reacciones de la familia, del propio imputado, que hoy día queda absuelto de forma definitiva en este segundo juicio en contra de Víctor Montoya, que recordemos había sido acusado por el Ministerio Público de colocar este artefacto explosivo en una comisaría en un retén de carabineros en las vizcachas. Hoy, por segunda vez, queda absuelto de forma unánime y por ende no hay más instancias, como te decía anteriormente, para el Ministerio Público de llevar a la justicia a Víctor Montoya. Bien, pues muchísimas gracias, Felipe. Hemos escuchado a Víctor Montoya, a su padre y también ahí al abogado, de acuerdo a lo que ha ocurrido hoy en Puente Alto. Así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, a las reacciones de esta noticia. Buenas tardes, Felipe. Hasta pronto.